Bueno, nuestro trabajo se titula La reconstrucción autobiográfica en la narrativa argentina contemporánea, análisis del yo en la novela de Claudia Piñera. Desde hace algunos años, las escrituras del yo han comenzado a adentrarse cada vez más en la literatura de nuestro país. Autobiografías, memorias, diarios, entre otras producciones, acapararon toda la atención de lectores aficionados a sentir más estrecha la distancia con el autor, quien traslada a sus narraciones, vivencias que desea compartirlas a través de la obra literaria. La novela Un comunista en calzoncillos, del año 2013, de la autora argentina Claudia Piñera, trata sobre una niña en transición a la adolescencia que rememora este periodo de su vida dominado por una figura central y referente, su papá. A partir de diversas situaciones en el hogar familiar, en su escuela y hasta momentos políticos como la dictadura del año 1976, es que la protagonista se ve envuelta en una admiración y una crítica constante para su padre. A partir de esto, podemos decir que la novela en cuestión resulta un claro ejemplo de la relación entre lo autobiográfico y lo real frente a la ficción, lo que se corresponde a la conceptualización de víos y autos propuesta por James Olney en 1991. Dicho autor plantea que la autobiografía puede ser dividida en tres etapas según la relación sujeto-objeto. La primera es la denominada víos, en donde encontramos una relación entre el texto-historia, lo que podríamos trasladarlo al vínculo presente entre la obra literaria y la historia real. La segunda, el autos, donde hay una interpretación del texto-sujeto, en este caso podríamos hacer referencia a la reflexión-reinterpretación de la historia real por parte de la autora. Y por último, la etapa del grafé, esto es, la relación entre texto-sujeto-lenguaje, o más bien de la autora, la historia y su textualización literaria. En este sentido, Piñeiro marca en su obra una estrecha relación entre lo real y lo ficcional, ya que define un espacio referencial y un cuerpo a su propia memoria. Particularmente, la voz narradora que predomina en el relato se presenta en primera persona, mediante la cual podemos conocer a la protagonista y los vínculos que genera con su familia, sus amistades, como así también sus profesores de escuela. A su vez, estas relaciones que se presentan ante la mirada de la niña protagonista permiten confeccionar en paralelo una situación política y social de la Argentina, como fue el golpe militar de 1976. Acá extrajimos un ejemplo que dice, conseguiremos que nos venga a ver Videla, me preguntó Mónica cuando volvíamos caminando por las calles de atrás de la escuela después de una práctica del desfile. No le respondí. Esa misma mañana, en el desayuno, mi padre me había dicho, vos no pensarás desfilar, ¿no? Si no voy, me ponen falta, le contesté. Te sobran las faltas, pichona, me dijo él. La resistencia a veces no se compone más que de pequeños actos y se metió en el baño. Sin embargo, es evidente que la segunda figura central y sobre quien recae principalmente el relato es el padre y la protagonista, quien desde el título de la obra se aclara, es o al menos tiene ideas comunistas. A partir de esto se presentará una confrontación entre el ámbito familiar de la niña adolescente protagonista y el ámbito social de esta última, quien se ve envuelta en la compleja decisión de determinar cuál de los dos es el que, a su entender, dice la verdad. Asimismo, a lo largo del relato notamos que se citan otros discursos que permiten dar cuenta de la historia contextual de la protagonista, en consonancia con la realidad vivida por la autora de la novela. Veamos el siguiente ejemplo. Mi madre se corrió para darle paso en el marco de la puerta y ni bien salió fue detrás de él, pero ya no hablaron del asunto. Y ahí se cita el número 19. Dice, ayer observamos que la nota al pie, este número 19, lleva a una nueva sección al final de la obra literaria denominada cajas chinas. En literatura este concepto remite a una técnica narrativa de exposición no lineal de los hechos que surgen como realidades alternativas a partir de una historia inicial que se ramifica para, al término de las ramas, regresar hasta el origen y continuarlo o darlo por terminado. La autora decide presentar esta técnica para lograr esa verosimilitud con su bios. En el caso de la nota al pie ejemplificada se plantea lo siguiente. Voy a citar, dice, la presidenta recibirá mañana a Miguel y a dirigentes de las 62. El señor Lorenzo Miguel tiene abiertas las puertas de la presidencia para dialogar con el gobierno, pero encuentra dificultades para convencer a las estructuras sindicales. Su afirmación de la semana pasada de que lleva a la señora de Perón el apoyo incondicional del movimiento obrero merece por lo menos ser sometida a la prueba de los hechos. Esto aparece en La Opinión, el periodista es Sergio Cerón, 2 de marzo de 1976. De esta manera, uno de los recursos que incorpora Piñeiro es el anexo de fragmentos periodísticos, como el que nombré anteriormente, en donde se observan otras posibles voces, en este caso la del periodista Sergio Cerón, del diario La Opinión. Es un discurso en donde se presenta la objetividad y por lo tanto uno de los archivos verídicos que da un contexto histórico al argumento que se plantea en la obra. Bien, continuando con lo que dijo mi compañera, diremos que también otro elemento que incorpora para enfatizar la ficción geográfica son los recursos fotográficos. Estos constituyen archivos verídicos de la historia familiar y personal de Piñeiro. En total aparecen nueve fotografías. Hay fotografías sobre la vida familiar que tienen que ver sobre todo en la etapa de la niñez de Piñeiro, y hay dos fotografías de su ciudad natal. Una es del monumento a la bandera y otra es de un árbol, un ombú, que es muy importante para ellos. Estas fotografías permiten, por un lado, escapar del tiempo acotado de la narración y, por otro, ilustrar con imágenes momentos de su vida. Las imágenes están especialmente vinculadas al relato y se emiten a una escena específica referida por la autora. Vamos a destacar, en este caso, dos fotografías. La número 12 y la número 3. La primera fotografía se va a titular La felicidad antes de la ola. Esta fotografía, además, aparece en la etapa del libro. En esta aparece Claudia, cuando era una niña, y a su lado, sosteniéndole la mano, está su papá. Se los puede ver felices, sonrientes, mientras una hora los golpea. Él mira la cámara fijamente, mientras ella achina sus ojitos e irradia una gran sonrisa. La siguiente fotografía, es decir, la número 13. Se presenta, en esta imagen, el instante posterior al golpe de la ola. Se denomina la felicidad después de la ola. En esta escena, su padre todavía sujeta su mano y, en este caso, él la observa a ella divertido. Pero, Liñeiro, tiene la mirada hacia abajo y un gesto de enojo o de disgusto que quizás lo podemos interpretar que se debe al impacto de la ola. La magia de la fotografía está en retratar un instante o un momento en particular de la vida. La fotografía capta una imagen que sirve como recuerdo de ese momento que tal vez no vuelva a repetirse y que puede rememorarse a través de ese registro. Piñeiro selecciona imágenes que traen a la memoria recuerdos de su infancia porque es la etapa de su vida que puede ilustrar y de la que conserva múltiples registros. En cambio, de su adolescencia no hay capturas con imágenes. Cito. Hay años de etapas enteras de mi vida de las que no tengo registros fotográficos. La adolescencia, por ejemplo, no puede ilustrar mi adolescencia con imágenes. Mi adolescencia es una evocación a la que no le puedo confrontar con imágenes. Ella hace referencia de que al no tener imágenes que representen su adolescencia y representen también esos recuerdos, no puede a su vez confrontar las imágenes y contradecir lo que ella recuerda. Un aspecto significativo también en la reconstrucción autobiográfica de la autora a través de esta novela es la exploración que realiza en sus recuerdos con el afán de entender a su propio yo desde una mirada preadolescente acerca del vínculo con su padre en circunstancias políticas adversas, las que mencionó anteriormente mi compañera. Sin lugar a dudas, el silencio fue un refugio para Piñeiro. En un momento complejo en el cual no podía expresarse lo que pensaba, callar fue una forma de resguardo para ella y al mismo tiempo se convirtió en el motor que más tarde la condujo a la literatura como sustancia de vida. Cito. El silencio me protegía, escribe Piñeiro, hacía que pasara desapercibido. En una escena, ella relata cuando la profesora de historia, la vieja Beruti, la llama y le pregunta, ¿sus padres son comunistas? Ella le dice que no porque sabía que la palabra comunista no se tenía que pronunciar. El miedo la hace reaccionar y no admitir que su padre era comunista porque él decía que lo era, pero en su casa, en calzoncillos, no salía a dar batalla. Era algo utópico. Cito. Un comunista declarado, enfático, pero no practicante. A lo largo del libro podemos ver varios momentos en que Piñeiro en su adolescencia percibe una contradicción entre su mundo familiar y el que hay fuera de su casa. No puede decir lo que piensa sus amigas, ni contar las ideas de su padre con respecto a la realidad política y social de la época, ni mucho menos explicar los verdaderos motivos por los cuales él se negó a asistir a las reuniones para reclamar la reivindicación del monumento a la bandera de Bursaco. En definitiva, y a partir de lo que hemos analizado, podemos decir que en la novela hay una doble estructura. Por un lado, la humana, y por otro lado, la histórica. La histórica, porque el país vive la caída del gobierno de Isabel Perón y la llegada del poder militar con José Rafael Videla en 1976. Y por otro lado, la humana, porque la narradora dejará atrás la adolescencia, esta etapa de su vida tan cerca del padre, ese ser tan solar en su vida, ese hombre amargado, ese hombre enojado con el mundo del cual ella es parte, integrante, ese hombre que se creía comunista y decía que el capitalismo se fue al carajo. Entonces, vaticinaba ideas claras sobre el país y la política, ideas que se oponían a la vida fuera de su hogar de la protagonista, ideas que la llevaban a guardar silencio y le exigían una prueba de lealtad. En esta novela autobiográfica, la relación entre el dios y el ato permiten construir una configuración de la interacción entre la autora y la representación de su yo, a través de sus recuerdos y de la relación que mantiene con otros personajes, principalmente su padre. Cito. El recuerdo, dice Piñeiro, al final de la historia, puede ser falaz, una mezcla de datos ciertos e inciertos que se fusionan casi como en un suelo y al que muchas veces nos resistimos a contradecir y modificar aunque una foto, una nota periodística o los recuerdos de otras personas o de otros tiempos los pongan a prueba. Porque los recuerdos son nuestros, entonces en ellos no hay verdad ni mentira. Recuerdos encubridores. Bueno, aquí finaliza nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.